La fantasía Yo trabajo con la fantasía La idea viene de una cosa contrapuesta a otra Él hace su película en su casa Él mueve unas partes del cerebro del espectador Que no son las que habitualmente se mueven Si yo uso una cinta de celuloide transparente Y sobre esa cinta de celuloide yo dibujo Todos mis dibujos son un fantasma Muchísimas dificultades se me presentaron a mí Pero el país siempre va adelante Los que luchamos por la paz tenemos que luchar Contra esos miles de millones de dólares Que se gastan construyendo armamento Entonces la paz no es tan ilusoria así como se ve Todos soñamos Pero no todos tenemos los mismos sueños